Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches les decimos desde Tunja, Boyacá, Colombia para todos ustedes por internet RadioTVColombia.com Nos encontramos en la sede del candidato a la alcaldía de la ciudad de Tunja, el doctor Fernando Flores Hace unos días hemos charlado en diferentes oportunidades y él nos ha venido contando cómo está llevando y cómo se está llevando a cabo la candidatura por estas elecciones ahora que ya pocos días al 30 de octubre estaremos viendo precisamente las elecciones para alcalde para concejales y así mismo para gobernadores y para la asamblea departamental pero vamos a charlar con él un momentico, nos va a contar Doctor Fernando Flores, bienvenido a nuestro micrófono, muy buenos días Muy buenos días, un saludo muy cordial para todas las personas que ven este programa a todos los tunjanos especialmente, un abrazo y un saludo absolutamente cordial Doctor Fernando, hace unos meses usted inició, bueno ahorita nos cuenta cuántos meses hace que inició usted campaña tenía un concepto de lo que es Tunja Hoy, después de esos meses de trabajo, a pocos días de las elecciones ¿Cómo encontró realmente ese Tunja que usted quiere manejar? Sí, nosotros hemos venido hablando de oportunidades y una de las personas favorecidas con esas oportunidades soy yo Yo conocía realmente los problemas de la ciudad pero no alcanzaba a dimensionar qué tan graves son los problemas que en este momento tiene nuestra querida ciudad y eso aún me tiene más ilusionado porque mi Dios me va a dar la oportunidad de trabajar por todas las clases menos favorecidas de Tunja por todos los ciudadanos de Tunja que de alguna manera están buscando que su ciudad se enrumbe por unos verdaderos caminos de progreso Bueno doctor, ¿qué ha encontrado? Así digamos que usted no se hubiera imaginado que Tunja como siempre la hemos conocido de pronto usted no se imaginaba que Tunja estuviera sufriendo de algún problema grande y usted se le hace raro encontrarlo acá Yo creía que en Tunja había pobreza pero no me imaginaba que hubiese miseria y hoy tengo que decirlo con el alma en la mano con el corazón sobrecogido que en Tunja ya comienzan a verse unos signos de miseria que es importante, que es urgente entrar a palear estos problemas de una población que está migrando del sector rural al sector urbano y otras poblaciones que no tienen oportunidades de empleo una parte de la ciudad que no tiene oportunidades de cómo desempeñarse en la vida y que se están volviendo prácticamente delincuentes La inseguridad de la ciudad de Tunja está producida en parte también por esas faltas de oportunidades, de empleo sobre todo Bueno doctor Fernando, encontramos nosotros en un recorrido que hicimos muy pequeño ciertos barrios, entre esos le voy a nombrar Manzanares, le voy a nombrar Curubal son barrios que uno se aterra no tienen todavía servicio de alcantarillado no tienen unos andenes la forma en que los muchachos tienen que ir a estudiar es algo tremenda ¿Qué se le puede decir a esa gente que está pues a la expectativa de la alcaldía que llegue? Mire, esta es una falta de planación absoluta la que hemos tenido en la ciudad de Tunja la ciudad ha crecido desordenadamente hemos dejado que comiencen a aparecer barrios como los que usted dice sin servicios pero donde la administración tampoco los ha regulado y hay necesidad en una también, una buena ocasión que tenemos de revisar todo el plan de ordenamiento territorial y ponerle orden al crecimiento de la ciudad de Tunja nuestro territorio urbano, nuestro terreno urbano realmente es escaso y tenemos que volverlo lo más productivo no tenemos hacia dónde crecer más la ciudad debemos densificar un poco la ciudad y sobre todo tener como les digo un listado absolutamente claro de lo que queremos hacer con la ciudad de Tunja un desarrollo territorial que sea lo más eficiente que sea lo más ordenado y donde definitivamente impere la autoridad porque en Tunja no había autoridad Doctor Fernando precisamente refiriéndose usted a esa autoridad encontramos que se ha autorizado urbanizar sobre muchas cárcavas que aquí a la hora de un invierno fuerte vamos a tener cualquier cantidad de problemas que ya algo se están viendo ¿qué se podría hacer para regular esto? para de pronto retirar permisos que todavía no han empezado a construir pero ya los tienen Sí, lamentablemente cuando hablamos de autoridad hay varias entidades inmersas en esto en las mismas curadurías no sabemos por qué razón han permitido que se construyen cárcavas es históricamente conocido nosotros revisamos cualquier libro de historia sobre Tunja y desde mucho tiempo atrás se vienen señalando cuáles son las cárcavas cuáles son esas zonas peligrosas de la ciudad de Tunja y sin embargo aún con el conocimiento de causa se han permitido construcciones en estos sitios y hay una también de mayor dificultad un peligro más latente que es las bóvedas del antiguo alcantarillado de la ciudad de Tunja donde se construyeron edificios y donde estas instalaciones en este momento comienzan ya a sentir el rigor de los años y hay necesidad urgente de buscar una solución y son inversiones que son cuantiosísimas, muy grandes pero que lamentablemente están causando también un peligro inminente en la ciudad de Tunja Bueno, se nos ha venido presentando diferentes inconvenientes como el caso de la movilidad con los carros con la cuestión de los andenes anchos, las vías angostas se han alargado los horarios en los recorridos ya no es de 5 minutos sino de 12, 14 minutos por hablar de por la carrera novena de la calle 17 a la calle 24 ¿Qué se podría hacer? ¿Habría algún plan para o peatonalizar totalmente o qué se podría hacer para darle movilidad al centro de la ciudad? Hay una cosa que también se ha dejado de hacer y es actualizar esos estudios de movilidad cuando nosotros hablamos de movilidad no solamente es la automotora también es la movilidad peatonal y la construcción de los andenes que yo considero que ha sido un acierto pero que lamentablemente no se han tomado las otras medidas para tratar de agilizar el tránsito vehicular en el centro de la ciudad específicamente se ha recuperado la comodidad para los peatones pero se ha vuelto más problemática la movilidad del automotor hay necesidad de que actualicemos estos estudios desde el año de 1993 no se hace un estudio de movilidad y de rutas en la ciudad de Tunja las rutas son históricas prácticamente y son rutas que no se han abierto no se han dispuesto para un servicio en toda la ciudad y hay necesidad de hacer un nuevo estudio y esto es muy fácil, no requiere de dinero no requiere sino únicamente de voluntad nuestra facultad de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia la facultad de vías puede hacer un estudio o completar estudios porque ellos han venido haciendo permanentemente algunos estudios sobre este tema y yo estoy seguro que en tres meses seguramente esta universidad nos va a entregar un resultado que permita tomar determinaciones definitivas sobre qué hacemos, sobre el transporte urbano en la ciudad de Tunja y sobre el transporte también privado habrá necesidad de tomar algunas acciones para evitarnos estos trancones infernales que lamentablemente se están presentando en la ciudad de Tunja especialmente en las horas pico bueno a nivel cultural se habla por los entendidos en la materia de lo que es cultura aquí que Tunja ha descuidado mucho ciertos sectores de la cultura no hay el respaldo ni económico no hay el respaldo de ninguna forma ¿qué se le podría ofrecer a esa gente? ¿qué es lo que usted tiene programado para que la cultura realmente vuelva a ser el punto número uno de Tunja como nos conocieron? en muchas administraciones se han venido perdiendo cuadros de diferentes sitios cuadros de mucho valor de pronto no económicos y valor histórico ¿qué se puede hacer para corregir todos estos errores? Tunja en este momento sí es la ciudad de los tesoros escondidos hay que abrirlos hay que sacarlos Tunja tiene unas riquezas históricas culturales, artísticas impresionantes se habla por ejemplo del túnel que comunica la catedral de Tunja con la de Santo Domingo hace algunos días yo estuve tratando el tema con un amigo de Tunja que durante 20 años ha estado en Europa le fascinó y se puso realmente a investigar y encontramos que sí hay una posibilidad de un sitio turístico absolutamente increíble para la ciudad de Tunja nuestras iglesias hay que abrirlas he venido hablando con distintos párrocos de iglesias pero hay que darle una dinámica distinta a esta parte cultural histórica de la ciudad hay que rescatarla definitivamente ahora yo siendo un dirigente deportivo conocido a nivel departamental y nacional tengo que decirlo con absoluto convencimiento Tunja es más proclive al arte y a la cultura que al mismo deporte y nosotros recordamos con nostalgia de alguna manera que en Tunja se hacían unos se hacían unos buenos eventos artísticos nuestros ciudadanos participaban mano a mano con los tolimenses especialmente con los ibaguereños con la gente de Huila de Neiva en festivales donde nosotros salíamos muy bien librados lamentablemente últimamente no se ha visto eso éramos fieles activos en los días viernes de ir a ver nuestra banda sinfónica presentándose en en la plaza de de Tunja en San Ignacio cuando recién llegaron los festivales internacionales de la cultura era un arte distinto era una ciudad absolutamente culta que respiraba cultura que respiraba música por todos los rincones de la ciudad y que lamentablemente hoy en día no no tenemos esa posibilidad de ver debemos rescatar los gestores culturales debemos llevar el arte a los barrios en un proceso de descentralización en el cual le vamos a poner a la ciudadanía a su disposición los mejores cultores le vamos a poner también los mejores instructores en la parte deportiva para que los muchachos utilicen bien su tiempo libre bueno a usted los invitamos para que no se retiren vamos a un pequeño corte y ya regresamos con el doctor Fernando Flores